No, no sabes cómo me estresa manejar por aquí, es que hay puro drogadicto, ves, puro drogadicto No, no, gracias, es que luego se te suben al coche, gracias No lo voltees a ver, no lo voltees a ver, no, es que empiezan desde chiquitos, con el celular, tanto pinche celular Por eso le digo a Robertito, no uses el pinche celular, después del celular se van a la mona Y después a la mona, y el dinero a la mona, y después les damos dinero a la mona, todo se va a la mona, así empiezan José Miguel, te traigo un regalo Papá, ¿te acordaste de mi cumpleaños? ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños? Sí No, chale ¿Pero te acuerdas lo que me habías pedido desde hace mucho? ¿Comer? No ¿Un cuarto para mí solo? No ¿Comer? No ¿Pero entonces? Tú me pediste que te comprar un camión Sí, de juguete Sí, me vale madres, pero ahora que tienes 18 años Tengo 10 Te conseguí esto ¿Qué es esa mierda? Tu camión No, yo no quería de juguete Sí, pero ahora que tienes 18 ¡Que tengo 10! Te puedes ir de la casa ¿Quieres más a mi hermano, verdad? Pues, ¿por qué embarazé a mi novia? Porque te juro que me haré cargo Yo sé que la maranita y ellos somos primos, pero... ¡Que te vayas de la pinche casa! Cámara, no me aguito ¿Qué fa? ¿Puedo salir a jugar con el Roberto y con el Ramiro? ¿Dónde van a estar jugando? Es aquí, afuera, en la calle Bueno, pero donde yo te vea, ¿eh? Jefa, ¿me puedo poner grifo con mis compas? No, ya te dije que no, Kevin ¡Oh, pero mamá! Que no ¡Pero es mi cumpleaños! ¡Cabrón, cumpliste 8! ¡Pero, ya que estamos! Hoy estamos a 7 de abril Ok, gracias ¡Profe! ¡Profe! ¡Oye, aquí estamos! Hoy estamos a 7 de abril ¡Dale, va! ¡No, profe! Netflix ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? Ponte algo chido, ¿no? Dale, va, pero ¿qué quieres ver? No sé, algo chido O sea, sí, pero ¿cómo qué? A ver, ¿qué me recomiendas? Stranger Things Oh, Dark ¿Te puedo recomendar más series hechas por mí? No, no, no Bueno, pues Mejor ponte otra vez todas las temporadas de Friends ¿Friends? ¿Otra vez? ¡Sí, no! Friends es un clásico Bueno, es que Es lo único bueno que hay en Netflix Sí, ¿verdad? Es más, yo por eso todavía lo pago Es que ya no lo tengo ¿Qué? ¿Qué hiciste, qué? No, nada Por un momento pensé que dijiste que quitaste Friends Sí, quité Friends ¿Qué hiciste, qué? ¡Papá, papá! ¿Qué pasó, José Miguel? ¡Me está persiguiendo un pitbull! ¡Pero es un perrito! ¡Pero me está ladrando! No pasa nada, mija Usted es hijo del Águila Rodríguez ¿Eso qué tiene que...? Es más, perro que ladra no muerde ¿Seguro? Sí, cabrón ¿Estás seguro? Ok Hola, perrito Oh, cuando yo estaba joven José Miguel Águila Rodríguez ¡Salud! Tú tomaste mi dinero ¿Qué? ¿No? Yo no tomé tu dinero ¿Lo prometes? Sí, lo prometo Hay dos cosas que odio en este mundo Los conejos y los ladrones Oh, sí, Dimitri Yo no lo tomé, te lo prometo Te estaré vigilando, Águila Órale, cámara No mames de la que me salvé No, no, no Te pedí tres de pepperoni No te pedí pizza con piña Aquí los espero, más te vale Tonto ¿Qué? Tonto José Miguel, esa es una mala palabra ¿Pero qué le dijiste? No, papi la dijo porque... Amor, ya llegué Hola, mi amor No le digas a tu mamá ¿Decirme qué? Tonto ¿Cómo? ¿Por qué le enseñaste esa palabra? No, mi amor, te juro que yo no fui Animal ¿Quién te enseñó esa palabra? Papá Hijo de tu... ¿Qué hijo de la chingada? No, mi amor, en la cara no Te pedo, güey, entrale Pues dale, tú y cuantos más ¿Qué chingados, cabrones? ¿Quieren que choque? No, pero... ¿Qué pasó? Timmy me pegó Pero él me dijo papanatas No es cierto, tú empezaste No, él empezó Dale, madre, es quien empezó Pero... Cállate Pero... Que se callen, pídense disculpas Ash, perdón, perdón ¿No los escuché? Lo siento Perdón Más fuerte Lo siento Perdón Ahora, dense un abrazo ¡Pero mamá! Un abrazo, dije Ahora díganse que se quieren Te quiero Yo también te quiero, José Miguel Ahora en inglés I love you I love you too Ahora ya no me estén jodiendo Les voy a dar un madrazo Ahora dilo sin trabarte ¿Qué dijiste, pendejo? Miguel, ¿tienes la cuatro? ¿La de cuánto es dos más dos? Sí, es cuatro Güey ¿Tienes la cuatro? ¿Cuál es esa? La de tomando en cuenta el peso atómico del sol ¿Por qué Donald Trump es naranja? Papá, sueñe, que hay monstruos en mi cuarto Hijo, no pasa nada Yo me quedaré aquí para que puedas dormir ¿Serio? Claro, hijo, te amo Papá, sueñe, que hay un monstruo debajo de mi cama No mames, José Miguel, a ver ¿Qué ves? Nada, cabrón, no hay nada ¿Seguro? Sí, cabrón, ya duérmete No estás chingando Ok Ay, ¿qué tienes? ¿Qué había debajo de la cama? ¡El coco, Julián! ¡El coco! ¡El coco! ¡Ay, mi niño! ¡No, es muy tarde para José Miguel! ¡Corre! Papá, ¿tú sabes ligar? ¿Que si sé ligar? ¡No! Cuando yo tenía tu edad me decían Sí, el Águila Rodríguez, ya sé No, sí, era bien tremendo con las muchachonas ¿Sí sabes ligar o no? Sí, mijo, mira, lo primero que tienes que hacer es decirle Tú ser buena mujer ¿Ok? Yo ser buen hombre Anota esto, cabrón, esta información es invaluable ¡Ah, perdón! Y después la tienes que tratar como si te valiera madre ¿Qué? Sí, o sea, a las mujeres les gusta que las traten feo Así como a nosotros nos gustan tóxicas y mamón, así Ajá También si puedes ser pendejo sin futuro, mejor ¿En serio? Mijo, ¿cómo crees que conquista a tu mamá, cabrón? Menita Tú ser buena mujer, yo ser buen hombre Perdón, José Miguel, es que se murió mi abuelito ¡Me vale, madres! ¡No mames, te amo! Véngase, prima, despídase bien Me voy a poner a hacer qué hacer A ver, pinches huevones, abran las ventanas ¡Ah! ¡Ah, qué bello día! A ver, Arturo, levanta los pies ¿Mamá, quieres que te ayude? Me cae de madres, nadie me ayuda en esta casa ¿Qué te acabo de decir? Me traen de chacha, me traen de chacha ¡Lo hacemos entre los dos! ¡Cállate y siéntate! ¡Pero no lo hago sola! ¡No va, mamón! ¡Ay, no, Arturo! ¡No sacaste tus zapatos de abajo de la cama, cabrón! Oigan, vamos a jugar a los superhéroes ¡Va, va, va! ¡Yo quiero ser Capitán América! ¡Yo, Spider-Man! Yo quiero ser Mary Jane Mary... Mary Jane, MJ Watson ¿La novia de Spider-Man? Sí Ya nos besamos o qué pedo, José Miguel Ya hasta se me paró ¡No novia de Spider-Man adót 40,000 Si no mines en esta casa ¡No, señor cabrón! ¡Qué tal cosa más yo llego y decida λa 16